Posgrado de Universidad Mayor presenta Si tocan a un niño, me tocan a mí. Con esta frase se lanzó la campaña que ha unido fuerza justamente para qué? Para buscar que se le dé prioridad a los proyectos de ley que descansen en el Congreso y que buscan proteger a la infancia en nuestro país. Bienvenidos a Mesa de Diálogo. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompaña Patricio Walker, abogado, senador por la región de Aysén e impulsor de los temas legislativos de Defensa de los Niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva Mesa de Diálogo. Siempre instalamos esta mesa para conversar, para debatir de diversos temas que marcan la agenda, que marcan la actualidad. Aquí, en la Confitería Torres, un clásico en el centro de Santiago, instalado desde 1879, y este restaurante nos acoge como nuestra casa. Hoy le damos la bienvenida al senador Patricio Walker, que nos acompaña en esta Mesa de Diálogo. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Rayel. Queremos hablar acerca de esta campaña, de la Mime Toca, que se acaba de hacer el lanzamiento, que ha involucrado a distintas personas y que pone el foco, o quiere llamar la atención en el fondo también, poniendo el foco en los niños. Y uno se pregunta, ¿son los niños la prioridad hoy en nuestro país? No, no, claramente no lo son. Yo creo que hoy día los niños, desgraciadamente, durante muchos años, durante nuestra historia, han sido el patio trasero de las políticas públicas. Y eso es muy lamentable. Hoy día, cuando uno mira las cifras y dice, mire, cada 33 minutos hay un abuso sexual contra un menor, y por cada denuncia hay 8 que no se denuncian. Estamos hablando de una situación dramática, dramática. Deberíamos poner una situación de emergencia, una situación de poder tomar este tema como prioritario para poder atacarlo. Detrás de las cifras hay rostros. Son niños que tienen sentimientos, que tienen sueños, que tienen un dolor terrible, pero han sido abusados sexualmente. Y como sociedad, nos estamos empatizando de manera prioritaria con este tema. Eso sí, este tema se está visibilizando. Antes estaba oculto. Hay verdades incómodas, como decía el documental cierto de Al Gore. Bueno, esta es una verdad incómoda, que muchas veces la gente quisiera no abordar, no enfrentar. Piensa que le pasa al vecino, al colegio de al lado, pero no al colegio de mi hijo. Y ese es un tema que tenemos que empezar a cambiar en nuestro país. Esto está presente de manera como bastante amplia en la sociedad, que no discrimina ni siquiera los estratos socioeconómicos, ni si son niñas ni niños, o sea, abarca a todo el mundo. ¿Hay tal vez algún sector de la población que esté más cercano a empatizar justamente y otros que no? Bueno, naturalmente que este es un tema transversal. Acá la pedofilia no reconoce límites. Pueden ser uniformados, civiles, personas con sotanas, sin sotanas, mujeres, hombres. En definitiva, los abusadores pueden estar en cualquier lugar. No reconoce diferencias entre nivel socioeconómico, colegio, escuela o liceo. O sea, personas que pueden tener mucho prestigio, una apariencia muy bondadosa, perfectamente pueden ser un abusador. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Tampoco se trata de estigmatizar a un sector determinado. Y lo que tenemos que lograr es que no solamente los que han sido abusados tengan sensibilidad por este tema, sino que aquellos que probablemente no hemos tenido esa situación de vida, también empaticemos. Porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando de nuestros sobrinos, estamos hablando de los niños que están hoy día en la calle. Y respecto de ellos, nosotros tenemos que tener un rol más comprometido. Yo creo que una sociedad, un país, el grado de civilización de un país, se mide por cómo tratamos a nuestros niños. Yo creo que ahí nos queda mucho por hacer. Dentro de la actualidad, claramente se ha marcado la agenda informativa con la gran cantidad de denuncias que ha habido de abuso. Se sabe que el que aumente las denuncias no es necesariamente algo que se pueda sumar a si hay más o menos casos ocurriendo. Simplemente es que hay más gente que se está atreviendo a decirlo. ¿De qué manera sientes que también el Poder Judicial, la legislación que tiene que ir también de la mano para que estos casos puedan llegar a tener condenas, a tener sanciones para las personas que están involucradas, está realmente hoy a la altura de lo que se necesita? Bueno, dos cosas muy importantes en tu pregunta. Primero, efectivamente, este tema hoy día está más masificado, más visibilizado. La primera conferencia de prensa que yo hice para presentar el primer proyecto de ley, había una sola radio, con mucho respeto a esa radio, demostraba que efectivamente no era un tema que la gente quería acoger, que no era un tema de interés general. Yo diría que por lo menos está visibilizado. Segundo, yo creo que las instituciones estamos absolutamente en deuda. Hablamos de la crisis de las instituciones tradicionales, que la gente está buscando distintas formas de expresarse, que hay un problema de legitimidad del poder político, en fin. Bueno, yo creo que las instituciones que tienen que hacerse cargo de este tema están en deuda. Y voy a dar un ejemplo. Hoy día la PDI tiene una institución que se llama Alcabas, el Centro de Atención de Víctimas de Ataques Sexuales, que hacen los peritajes, los test de creibilidad, para poder acreditar un abuso sexual contra un menor. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día hay listas de espera de seis meses a un año. O sea, un niño que se ha abusado hoy y recurre al Estado, porque no tiene recursos para hacerse un peritaje privado. Y él lo distingue si es de las investigaciones, si es de Caravirero, si depende del Ministerio de Justicia, del médico legal, y va y le dice al señor, usted venga en un año más. ¿Qué imagen puede tener ese niño respecto de la protección que le está pidiendo al Estado? La respuesta obviamente es vergonzosa, vergonzosa. Entonces yo soy cero autocomplaciente. Por supuesto que me ha aprobado muchas leyes, que el brazalete, que el grooming, que el registro pedófilo, que la inhabilidad perpetua, que hemos aumentado los plazos de prescripción. Pero eso no basta, porque si el Estado no está dándole una mano al niño que es abusado y no tiene una sensación de protección, obviamente que ese niño se va a sentir muy frustrado y muy difícil que pueda haber una reparación real. El que todas estas políticas que es necesario ir implementando, hablamos de políticas públicas en el fondo, de leyes que puedan justamente permitir que la justicia actúe de la manera correcta en estos casos, muchas veces cuando no están generan como una especie de desincentivo. Esto que es una palabra que está bastante instalada en nuestra sociedad, más allá de lo que tiene que ver con los niños, que hoy día también le pasa la cuenta a la política en algunos aspectos, tiene que ver con la falta de fe en las instituciones públicas, con la impunidad también en algunos casos. ¿De qué manera se puede ir trabajando en virtud justamente de que la ciudadanía vaya recuperando la fe en las instituciones si tal vez para cambiar estas cosas también hace falta plata? También hace falta que el presupuesto de la nación incluya algunos de estos aspectos justamente para que se puedan transformar en realidades. ¿Es el camino el que haya un aumento de dinero? ¿Hay un tema también de preocupación en términos de la creación de conciencia por parte de también la clase política para tener una sensibilidad frente a estos temas? Yo creo que hay dos cosas. Por supuesto que necesitamos recursos, pero para que hayan recursos tiene que haber sensibilidad y voluntad política de poder entregar esos recursos. ¿Cómo va a ser posible que nos falte el equivalente, el recurso a un kilómetro de pavimento, para poder terminar a diciembre del 2012 con la lista de espera que hay hoy día en el CAVAS, por ejemplo, de la PDI? Eso no es posible. ¿Cómo va a ser posible que no hayan recursos para reparación para las víctimas? Son recursos absolutamente insuficientes. Y en ese sentido, por supuesto, que faltan recursos. Pero también falta una visión global, una visión sistémica, integral. Porque hemos aprobado proyectos de ley, pero todos en una lógica aislada. En Chile no hay una institución que se preocupe de tener una visión global y que el niño sea un sujeto de derecho. Nosotros tenemos que derogar la ley de menores, que es asistencialista, que considera al niño como un objeto de política asistencialista. O sea, se preocupa del menor, sí y solo sí es un niño en riesgo social. Deberíamos tener derechos universales, integrales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ese niño tiene una orientación sexual distinta a la mayoría en el colegio? ¿Qué derecho tiene ese niño? ¿Es hoy día estar regulado? ¿O si un niño hoy día es drogadicto? O, en fin, quiere desarrollarse en este ámbito. ¿Quién se lo asegura? Entonces hablamos de ley de protección integral de derechos. Hablamos de defensor de los menores. Cuando un consumidor, hoy día en Chile, tiene un problema con la polar, va a ser NAC. Cuando un niño, o cuando a los niños no se les respeta los derechos, los derechos establecidos, la Convención de los Derechos de los Niños y Adolescentes, y quiere exigir que se respeten sus derechos, ¿dónde va? Hemos planteado, presentamos un proyecto, un defensor de los niños, que sea autónomo a los gobiernos de torno. ¿Para qué? Para que vamos a tener la libertad de poner el dedo en la llaga, criticar al Estado, porque el hogar de menores... Fiscalizar a la hora del Estado. Fiscalizar, ¿cierto? Los recursos se entregan al hogar de menores, a la residencia, a las casas de acogida, qué están haciendo los colegios, en fin. Eso hoy día no lo tenemos. O sea, ahí le pedimos al gobierno urgencia, patrocinio, le pedimos al gobierno que entienda que los niños no pueden seguir esperando, que entienda que efectivamente los niños no pueden ser el patio trasero de las preocupaciones del Estado. Y esa es la petición que hoy día hacemos. Urgencia al defensor del niño, ley de protección integral, imprescriptibilidad de este tipo de delitos, entrevista única, son temas súper importantes para poder preocuparnos de verdad de nuestro niño. Vamos a entrar en cada uno de esos también para ir explicándolos y detallando un poco más qué significan. Pero dentro de estos aspectos también generales, hay algunos que tienen relación justamente con las políticas públicas, con las legislaciones que son necesarias de ir trabajando. Y hace poco tiempo, recuerdo que de hecho lo conversamos para la radio, aparece este anuncio de parte del presidente Piñera de acoger gran parte de estas peticiones o de estas demandas y plantearlas dentro de un proyecto. ¿En qué está eso? ¿Se concreta? Porque en general esto fue anunciado nada más como dentro de los titulares. ¿No había todavía un desarrollo del proyecto de ley concreto frente a estas materias? Fue bueno el titular, pero el desarrollo de la noticia ha sido muy lento y no sabemos para dónde va. Porque todavía no tenemos ningún anteproyecto de ley de lo que hemos pedido, ley de protección integral de derechos de los niños y adolescentes. Todavía no sabemos en qué línea ellos van a apoyar un defensor de los niños. ¿Esta es una ley que tiene que escribirse todavía? El defensor de los niños yo lo presenté y le hemos pedido al gobierno patrocina. O sea, bastaría que lo tomara del que está ahí y que le ponga la firma. Así de siempre. Y que le ponga los recursos para que esto se pueda implementar. El registro de pedófilos que uno va a poder preguntar, por ejemplo, cuando va a contratar un profesor, un alumno, un parvulario, en fin, un transportista escolar, va a poder preguntar el registro. Se dijo que iba a estar operando a partir de agosto, fines de agosto. Bueno, estamos terminando agosto y va a pasar agosto una buena noticia para los adultos mayores, pero una mala noticia para los niños, porque efectivamente todavía no tenemos eso. El brazalete, que el presidente dijo que lo iba a apurar, no sabemos cuándo. Entonces, yo creo que, no digo la letra chica porque es un término muy manoseado, pero en la implementación del anuncio todavía no sabemos qué va a pasar. Y ahí estamos... No se materializa todavía. No se ha materializado. Y justamente dentro de estos anuncios había también anuncios de recursos que se iban a integrar. ¿Son recursos que irían tal vez como vez única? ¿Es algo que se va a integrar al presupuesto para que esté disponible todos los años? ¿Tampoco hay avance en esa materia? ¿O se sabe un poco más de eso? No lo sabemos porque el proyecto tiene que entrar ahora en septiembre, el proyecto de ley de presupuesto. Ahí él anunció 800 millones para el servicio médico legal, 200 millones para el CABA, pero eso es insuficiente. Por ejemplo, en el CABA necesitamos mínimo 800 millones para terminar con la lista de espera de acá a diciembre. Necesitamos que el CABA opera en regiones. Solamente opera en la región metropolitana y en la región de Valparaíso. ¿Qué pasa si un niño en Aysén, usted es sanador por Aysén, tiene justamente un problema de abuso sexual? Bueno, un niño que ha abusado sexualmente en Aysén puede recurrir en el caso de Porta Aysén, por ejemplo, a la Corporación Opción. Que hay unas psicólogas y unas asistentes sociales que hacen peritaje. En el caso de Coyhaique, al CAVIS o a la Fundación Mi Casa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos fiscales le piden los peritajes al CABA porque son los mejores peritajes. Esa es la verdad. Es la institución creíble para entregar esto que va a ser una prueba dentro de un juicio probablemente. ¿Qué es lo que pasa? Que los abusos sexuales, como no hay huellas físicas, cuando hay, por ejemplo, una violación, no hay huellas físicas, pero cuando hay abuso, tocaciones indebidas en zona íntima no quede una huella, se necesita un relato, un test de creabilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que el CABA le dedica como tres días en promedio a un relato, a un relato en que hay una sala especializada que se conoce como la sala espejo. Está el niño con juguetes, en fin, con una persona que hace que se sienta cómodo. Detrás del espejo hay una persona de la PDI que le está soplando las preguntas, ¿cierto? La persona que está con el menor y con eso se hace después, esto se puede grabar y se puede hacer un contrapiritaje. Eso es muy bueno porque es una prueba seria, contundente, pero el problema es que el CENAME le paga a muchas instituciones por peritaje hecho. Hay psicólogas que hacen varios peritajes en una semana, incluso en un día, y por lo tanto ese peritaje, porque le pagan por peritaje, hay un mal incentivo, tiene menos contundencia, menos calidad que el del CABA y por eso muchos fiscales le piden igual al CABA. Y aumenta la lista de espera. Y aumenta la lista de espera, hay que pedir ahí comisión de servicio, viático, para que pueda ir la persona al CABA a Aysén o a cualquier región de Chile. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Qué le pedimos al presidente? Que en 2013 el CABA esté funcionando en todo Chile. esperamos que él cumpla, digamos, esa voluntad inicial expresada de que eso efectivamente ocurra. ¿Su sensación es que existe voluntad dentro, por ejemplo, en el Senado? Porque nosotros tenemos la imagen de los proyectos asociados a niños, a Defensoría de la Infancia en el Senado Walker. ¿Quiénes son otros, tal vez, partners, en términos políticos, que están dispuestos a apoyar una iniciativa como esta? Por ejemplo, el Senado Quintana. Yo presenté un proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de estos delitos con el Senado Quintana. Y otros con otros senadores o antes con otros diputados. ¿Es algo transversal en términos de colores políticos? Hacia allá, punto de mi pregunta. Mira, la verdad, porque me han preguntado muchas veces por qué salgo yo siempre en estos temas y no otros, pero debo ser súper honesto y no quiero pegar de narcisismo. Hemos tenido el apoyo unánime en todos los proyectos de ley que hemos aprobado. O sea, no puedo decir que no haya voluntad y va a ser que lo que cuesta es que los gobiernos le pongan urgencia a los proyectos de ley. Ir concretando. Por ejemplo, en Constitución tenemos 200 proyectos de ley. Trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, en sesiones y por lo tanto pensamos que el gobierno diga luz verde para esto porque si no se ve otro proyecto de ley. Ese es el problema que tenemos. Ya que hablamos del tema del Senado, le hago esta pregunta antes que nos vayamos a la pausa. ¿Está en plena discusión el tema de la reforma tributaria? ¿Hay algún interés en que, por ejemplo, las iniciativas como esta que implican una postura de recursos en esta área que tiene que ver con los niños, ¿está incluido dentro de la discusión tributaria? No, pero para ser súper franco esto no requiere de reforma tributaria. Para los temas de educación necesitamos una reforma tributaria grande, de 5 mil millones de dólares, un 3% del producto, porque va. Pero para este tema son muy pocos los recursos que necesitamos. Pero entonces debería ser más fácil concretar. Debería ser mucho más fácil. ¿Cómo es posible, como te decía antes, que necesitemos el equivalente a un kilómetro de pavimento para terminar con la lista de espera para los peritajes por abuso sexual? Yo me acuerdo que el presidente Lago le dijo a la presidenta Bachelet cuando era ministra de Salud, usted en 100 días termina con las colas en los consultorios. Había un sentido de urgencia. ¿Cómo no vamos a tener un sentido de urgencia para terminar con la lista de espera de los peritajes, los test de creibilidad para acreditar los abusos sexuales? Un niño que se ha abusado hoy y que tiene que esperar un año, después de un año no se va a acordar de los detalles del delito, lo van a presionar, lo van a amenazar, se va a retractar, no va a haber prueba y va a haber absolución, es decir, impunidad. Eso no es posible. Rayel, en esto tenemos que actuar con sentido de urgencia. Así como el presidente Lago le pidió a la ministra Bachelet que terminara con la lista de espera en los consultorios con las colas, hoy día tenemos que pedir al presidente Piñera que dé la instrucción que ponga los recursos para terminar con la lista de espera en los peritajes que afectan nada más y nada menos que a nuestros niños que son lo más importante que tenemos en nuestra sociedad. Le preguntamos a nuestros televidentes quienes nos acompañan a través de internet, ¿qué grado de importancia tienen los niños en su vida? Si la respuesta es que mucha, entonces, ¿qué es lo que esperamos? Ingresa a www.mimetoca.cl y obtenga más información sobre esta campaña. Regresamos con más. Conversamos acerca de infancia y protección de los niños en Mesa de Diálogo. Ya regresa Mesa de Diálogo MBA Especialidades Médicas y Odontológicas Diplomados y Magíster Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas Programas de alta especialidad y nuevas tendencias Si sabes lo que quieres Encuéntralo en posgrados Universidad Mayor Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes Estás viendo Mesa de Diálogo Segundo bloque de Mesa de Diálogo se están recién incorporándose les contamos que a través del Mostrador TV llegamos hasta ustedes que nos instalamos en la confitería Torres que saludamos a quienes también desde distintas partes del mundo se van conectando y se van enterando de la realidad en nuestro país y por cierto les contamos cuál es el tema en esta mesa de diálogo estamos hablando acerca de la protección de la infancia y de varios proyectos de ley que hoy lamentablemente descansan en el Congreso y para los que se está pidiendo urgencia ¿Por qué? Porque nuestros niños son una prioridad o por lo menos así debería serlo Senador, hablábamos en el bloque anterior hace unos minutos de esta lista de las cosas que son necesarias de ir corrigiendo y también algunas que ya se han hecho dentro de lo que es necesario corregir el que se sepa por los estudios que se han hecho que el momento en que una persona un niño que ha sido abusado sexualmente cuenta esto y empieza entonces un proceso muchas veces han pasado muchos años y la sensación de que tal vez ya no vale la pena decirlo porque la ley simplemente no me va a permitir a mí como persona abusada como niño abusado el que no tenga una condena final es un desincentivo justamente para que esto se hable en esa materia ¿Qué es lo que es necesario hacer? Bueno, la prescripción es una figura que existe en Chile y en todos los países del mundo como regla general para dar certeza y seguridad jurídica es decir que hay un lapso de tiempo dentro del cual yo puedo perseguir la responsabilidad penal del delincuente sea cualquier cualquier delito pero ¿qué es lo que pasa? que hay algunos delitos que son especiales por ejemplo las violaciones a los derechos humanos que son crímenes de lesa humanidad ¿por qué son imprescriptibles esos delitos? ¿y por qué se estableció en algunos tratados internacionales y Chile lo ha ratificado? porque son delitos que se cometen con un abuso de poder de por medio ¿por qué? porque es el Estado el que son personas que se aprovechan del aparato del Estado que son amparados por el Estado para cometer violaciones a los derechos humanos contra personas comunes y corrientes que no tienen cómo defenderse por eso el mundo dijo bueno imprescriptivo bueno yo me pregunto cuando hay delitos sexuales contra menores en que no tienen cómo defenderse en que hay una asimetría hay un abuso de poder en que por supuesto que el niño está en una situación desigual ¿no es lógico tener el mismo criterio que exista para los crímenes de lesa humanidad? hoy día un niño que es abusado sexualmente por regla general se va a demorar 25 o 30 años en denunciar el caso de las víctimas de Karadima se demoraron mucho tiempo el caso de Karadima es increíble le dijo mire ¿sabe qué? este cura es un criminal eso dijo el otro lado de la justicia este señor es un criminal cometió delitos pero va a irse para la casa porque no lo podemos condenar porque está prescrito su delito no, dan ganas de crearse el puente con una situación así y uno dice desde incluso el sentido común sin tener un manejo de la un conocimiento acabado jurídico uno dice ¿cómo es posible que esto pase? es increíble entonces yo soy abogado y tengo muchas discusiones con mis colegas abogados pero como para la cuestión oye y los crímenes de esa humanidad y ahí dicen sí, pero en realidad en 30 años más nos vamos a reír de esta discusión porque no tengo ninguna duda que esto era obvio va a estar aprobado todo el mundo con 20 no sé cuántos años más pero por qué no somos los primeros en la cultura no anglosajona en avanzar en esta materia en Estados Unidos en Inglaterra existe imprescindibilidad en Estados Unidos muchos estados para este tipo de delitos pero siempre digamos tarde esta cosa el proyecto de ley está presentado lo presenté con Jaime Quintana hace un año le hemos pedido urgencia al gobierno estamos esperando cuando se habla de los índices de desarrollo del país y nos tratamos de situar justamente en un marco comparativo con el resto no de América Latina sino por ejemplo de otros países o de grandes potencias que tan lejos estamos hablamos por ejemplo de diferencia en el sueldo mínimo de una ciudadanía que sufre una segregación bastante grande que hay problemas en la educación que hay algunos temas en la salud que todavía faltan por resolver pero en general tendemos a tener una imagen de Chile como un país muy pujante en términos económicos sobre todo y un país en vías de desarrollo con una cercanía justamente a tomar eso por ejemplo en comparación con los países de la OCDE ¿cómo estamos en materia legislativa de protección de la infancia? Dije que no soy autocompleciente pero me voy a contradecir porque la verdad es que muchos seminarios que me ha tocado participar en otros países nos ponen como ejemplo de un país que de ser un paraíso para la pedofilia como se decía inicialmente hoy día ha ido cerrando los espacios de impunidad a los pedófilos antes por ejemplo la explotación sexual comercial infantil en Chile un cliente un cliente que paga por sexo con un menor bueno esa conducta no estaba sancionada hoy día está sancionada yo nunca me voy a olvidar una vez no estaba sancionada no estaba sancionada yo nunca me voy a olvidar una vez que estaba viendo si no me equivoco en forma especial un tipo que lleva en un auto muy grande a la calle Suecia en Santiago y de repente llega ahí a la esquina y baja el vidrio se le acerca a una niñita que le ofrece flores no era solo flores lo que le ofrecían se sube la niñita al auto y pasa lo que ustedes se pueden imaginar y al tipo le tapaban la cara también una rabia una impotencia ¿por qué le tapaban la cara? hay que decir que en ese tipo bueno y empecé a averiguar y no era delito no era delito salvo que hubiera fuerza de intimidación casi una violación o estupro en fin no era delito por el ajeno bueno hoy día es delito sancionar al cliente los proxenetas los que hacen el contacto entre el cliente y la menor o el menor nunca eran sancionados ¿por qué? porque había que probar abuso de autoridad abuso de confianza engaño era imposible probar eso todo el libro hoy día siempre se sanciona el proxenetismo la pornografía infantil una niñita que era abusada sexualmente o sea que era utilizada como objeto para un video pornográfico con violencia en fin a los 12 años de edad no era delito hoy día es delito de la producción distribución almacenamiento de pornografía infantil con menores de 18 años el grooming por ejemplo el típico caso un adulto empieza a chatear con el menor se hace pasar por un menor obtiene fotos sugerentes o de la menor semidernuda la empieza a chantajear con la foto le dice mira si uno te quiere juntar conmigo en un lugar determinado yo le voy a mostrar esta foto a tu mamá se reúnen y abusa físicamente bueno hoy día está sancionado el grupo te fijas igual hemos aumentado los plazos de prescripción porque antes los plazos de prescripción se contaban desde cometido el delito si no se denuncia a niños se empiezan a contar desde los 18 años o sea hoy día se puede denunciar hasta los 28 años de edad bueno hemos avanzado el registro pedófilo la inhabilidad perpetua el brazalete electrónico eso es súper importante porque una persona ya es condenada a una pena de menos 5 años le dan muchas veces la libertad vigilada que de vigilada no tiene nada porque nadie lo vigila tenemos un delegado por cada 60 personas sujetas a vigilancia perdón pero es ridículo ridículo van a tener ahora un brazalete que va a permitir monitorearlos permanentemente además un brazalete que no atenta contra la dignidad del ser humano porque no se ve se puede disimular pero el Estado lo va a estar viendo que no se acerque a un jardín infantil a la víctima en fin eso se empieza a implementar el próximo año y va a ser muy importante pero insisto no obstante que nos ponen como ejemplo positivo en muchos lugares yo igual soy autocrítico no soy autocompleciente creo que nos falta mucho por eso ¿cómo ha sido el rol del CENAME en todo esto? porque cada vez que uno habla de situaciones de menores claramente aparece la figura del CENAME una institución bastante cuestionada en términos tal vez de la capacidad de gestión o de recursos que pueda tener y uno ve que hay tantos problemas al interior y no sé da la sensación de que tal vez las cosas no son 100% como a uno le gustaría que estuvieran funcionando ¿cuál es el rol del CENAME? bueno el CENAME primero tiene poca plata hay que decir hay un estudio de la Fundación San Carlos de Maipo que lo conocí en detalle que los recursos que entrega el CENAME a las instituciones colaboradoras residencias casas de acogida programas por ejemplo para víctimas de la explotación sexual comercial infantil esos recursos son absolutamente insuficientes alcanzan solamente para el 58% los gastos operacionales mínimos entonces muchas veces la persona hemos visto muchos reportajes en televisión la cuidadora que está con los niños en un hogar gana menos que una trabajadora de casa particular y no siempre la persona más idónea entonces han cerrado 80 instituciones en los últimos 4 años entre hogares casas de acogía residencias programas de atención especializada eso no puede ser eso no puede ser lo hablábamos otro día con Claudia Pérez que también es una persona que no grabó en un spot que ella ha trabajado muy fuertemente en el tema de la explotación sexual comercial infantil a través de la ONG Raíces y los niños que no tienen atención están en la calle 7500 niños esperando un cubo del cename es culpa del cename no es culpa de los gobiernos del Ministerio de Hacienda que no le dan los recursos al cename porque el director del cename está plenamente consciente que necesita más recursos pero también se necesita otra institución hoy día por ejemplo con un niño en riesgo social no se trabaja con su familia el niño al tiro se institucionaliza al hogar de menores y por qué no se trabaja con su familia si tal vez la mamá tuvo 15 años cuando tuvo al hijo no estaba preparada quién la capacita quién la ayuda quién busca una solución definitiva con la familia no al margen de la familia bueno yo creo que ahí hay que hacer un rediseño y espero que ahora que van a ir dos proyectos de ley uno para los infractores de ley penal que va a depender del Ministerio de Justicia un servicio y otro servicio para los niños en riesgo social que va a depender del Ministerio de Desarrollo Social ahí podamos tener una discusión que nos permita fortalecer mejorar el Sename que se trabaje con hogares chiquititos y no con estos hogares masificados en que los niños no tienen posibilidad de salir adelante ver el tema de las adopciones que es otro tema cuántos niños tienen 15 y 6 años y nunca fueron objeto de adopción por toda la burocracia por todos los problemas por todas las cortapisas mira la verdad que son tantos temas que por eso a mí me encantaría un defensor de los niños una voz autónoma un Pepe Grillo que esté diciendo esto hay que hacer esto, esto, esto esto está mal y desgraciadamente en Chile no tenemos esas figuras le pregunto por el tema del Sename particularmente porque el Sename siendo una institución de gobierno por más que no tenga los recursos pero es parte del Estado en el fondo de las instituciones que el Estado provee para cuidar los niños uno dice el Sename está también rasgando vestiduras porque este tipo de políticas o de proyectos de ley se aprueben no y por una razón muy simple si el director del Sename tenga una buena opinión de él porque en el fondo es ponerse como contra el mismo gobierno es una situación muy compleja pero un director que se pone contra el gobierno como tú dices es un funcionario de confianza al presidente de la República le cuesta el cargo sobre azul inmediatamente y se va para la casa por eso necesitamos un defensor autónomo que no tenga que mirarle la cara a nadie que sea autónomo el gobierno de turno que estamos proponiendo que el defensor dure seis años el cargo que sea nombrado por el presidente con acuerdo de 471 senadores en ejercicio y que no lo puedan remover que sea inamovible salvo que se mande a un condoro a ser como un juez de la Corte Suprema es que esa le diga que tenga autonomía hoy día el fiscal ¿por qué los fiscales son tan autónomos? pues nadie los puede tocar y queremos un defensor que sea autónomo de los gobiernos de turno es parte de los proyectos de ley que están justamente en el Congreso y para los que se está pidiendo urgencia vamos a regresar con más conversamos con el senador Patricio Walker que nos acompaña recuerden que la campaña se llama a mimetoca.cl es la página web si tocan a un niño me tocan a mí y por lo tanto lo que queremos hacer es justamente un llamado de atención para que usted se pregunte ¿son importantes a los niños? ¿les estamos dando la prioridad? ¿qué es lo que se merecen? regresamos ya regresa Mesa de Diálogo conéctate con El Mostrador TV Búscanos en Facebook Síguenos en Twitter Comparte nuestros videos y revisa nuestra web nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes El Mostrador TV una campaña que está con un reflejo también en un sitio web que es www.amimetoca.cl pero esta campaña también va acompañada de unos videos cuéntanos un poco Bueno hay un spot muy bueno de muy buena calidad que quedaron espectaculares así que quiero agradecer a toda la gente que nos ayudó cuando hablamos con José Andrés Murillo la primera vez de hacer esta campaña dijimos a ver ¿cuánto nos va a salir? nos salió cero pesos porque todos trabajaron ad honore gratuitamente así que quiero agradecer especialmente a la gente perdón que tengo un torpeo de M Estudio a Fernando Galás y todo su equipo agradecer a Viacom a Rodrigo Figueroa y su equipo a Telcine que grabó muy especialmente a Daniel Uribe que hizo el trabajo la pega que trabajó varios días hasta las 4 de la mañana para sacar estos spots que quedaron muy buenos así que muchas gracias y por supuesto agradecer a entre comillas es un poquito reduccionista el concepto de los rostros creíbles que efectivamente los llamamos y nos dijeron que sí todos nos dijeron que sí especialmente a ver si no me falla la memoria Amaro Gómez Pablo Soledad Oneto Bibi Kreuzger José Luis Repening Matías del Río Carola Urrejola Benjamín Vicuña Embajador de la UNICEF Embajador de UNICEF es muy importante decirlo Claudia Pérez James Hamilton Rayena Araya Flamante entrevistadora Augusto Schuster no sé si lo nombré Katherine Salosny y creo que no me falló ninguna ah y Alejandro Guillé lo dije y Alejandro Guillé así que un millón de gracias a todos porque todos grabaron son personas creíbles y esto nos ayuda a ciudadanizar la campaña porque sin presión social esto no se va a lograr vamos a revisar los videos y el tema era Aysen tu problema es mi problema si claro como el viernes acá los problemas de los niños que sean nuestro problema yo creo que eso es lo que hay que tratar de hacer vamos a revisar los videos para que se enteren de que se trata esta campaña y comentamos más el abuso a un niño ocurre entre cuatro paredes sucede en lugares donde crees que estás a salvo cuidado seguro el abusador puede estar en una iglesia un jardín infantil en un colegio o puede estar en la casa de la propia víctima el 80% de los abusos ocurren en el entorno cercano de los niños porque un abusador sabe cómo acercarse a sus posibles víctimas sabe ganarse la confianza y el respeto de todos los que lo rodean sabe hacerse invisible en privado a escondidas encuentra el espacio para cometer sus delitos así nace el secreto y la amenaza sin importar el estrato social uno de cada cinco niños y una de cada tres niñas son víctimas de abuso sexual antes de cumplir 18 años hoy sabemos que por cada abuso denunciado ocho se callen se esconden se guardan en secreto el silencio es la piedra angular del abuso sexual infantil el abusador necesita de tu silencio rompe el silencio no seas cómplice si tocan a un niño me tocan a mí a mí me toca apóyanos con tu firma con tus ideas y difunde esta campaña revisamos parte de estos videos son la campaña a mí me toca punto cl es el sitio donde ustedes pueden encontrar los videos disponibles y también donde pueden encontrar información un sitio donde hay también información legislativa información de cuáles son los proyectos de ley y me parece que es sumamente importante el entender la cantidad de cifras que están involucradas en esto cuando hablamos de la cantidad de niños de la cantidad de casos que se callan de el dinero necesario de la comparación por ejemplo con este kilómetro de pavimento de carretera con lo que se podría solucionar es una manera también en que creo que la ciudadanía puede tener más de cerca la visibilización de este problema toda esa información está disponible en el sitio en la página web efectivamente como tú decías www.amimetoca.cl así que ojalá que vean nuestra página para que vean quiénes somos cuáles son los proyectos cuál es la invitación y ojalá que la gente empiece a retuitear que es una forma de adherir a la campaña y bueno arroba a mí me toca arroba a mí me toca en Twitter así que ojalá que la gente se sume queremos urgencia a la entrevista única a la imprescindibilidad al defensor del niño a la ley de protección integral de los derechos de los menores que son temas súper relevantes y especialmente terminar con la lista de espera que hay en materia de peritaje para acreditar abuso sexual así que la idea cuál es ciudadanizar la campaña visibilizar mucho más el tema que los temas se conversen tampoco acá hay que caer en los extremos un extremo puede ser la desconfianza total de no confiar en nadie eso es pésimo porque si yo no confío en nadie cuando hay un abuso el niño no tiene a quien recurrir y lo otro es confiar ciegamente de todo el mundo eso también es pésimo la confianza hay que ganársela el niño debe tener autonomía me preocupa que estamos hablando mucho de poner puertas de vidrio en los colegios todo en cámara para filmar pero no estamos educando a los niños para evitar el abuso de poder para reivindicar su autonomía para que no sean manipulables por nadie y en eso la educación es clave y espero también que tengamos una campaña a nivel de establecimientos educacionales que sea potente Senador podemos tal vez terminar este programa como lo hacen algunos libros yendo al origen ¿en qué minuto decide involucrarse en el desarrollo de proyectos de ley que tienen relación con la infancia? ¿por qué? yo fui diputado por Coquimbo y una vez me acuerdo muy bien estaba en mi oficina ahí en Antunate 1725 y me va a ver una señora con su hija y se me pone a llorar y me cuenta que su hija había sido abusada sexualmente una situación muy dolorosa y y el abusador se reía de ella seguía molestando a la niñita y me di cuenta que esa conducta que había sufrido su hija no estaba sancionada en el código penal que había un vacío ilegal que permitía esa situación de impunidad y ahí entré a este tema junto al abogado Bernardo Fernández y presentado el proyecto de ley y ahí la verdad que empecé a como presenté ese proyecto de ley me empezó a llamar gente a contar nuestras situaciones a conocer el drama de mucha gente que había sufrido del abuso sexual infantil mamás que me hablaban de sus hijos o gente adulta que me contaba que habían sido abusados de niños increíbles entonces hemos seguido 40 proyectos de ley y bueno la verdad es que yo lo he asumido como un compromiso de vida una causa personal ya yo soy un poquito obsesivo cuando me meten un tema trato de de estar hasta el final y de meterme con todos los temas senador usted tiene hijos sí cuatro cuatro hijos ¿qué pasa cuando una persona que está involucrada a este nivel justamente en esta materia que es tan sensible imagino una sensibilidad aún mayor en la posición de padre se entera por ejemplo de todos estos casos de abusos que hay hoy día en torno a los colegios cuando vemos justamente que hay materias en las que falta por avanzar pero además tiene este doble rol claro el rol del ciudadano del padre que se involucra en esto pero por otro lado el rol legislativo ¿cómo se lleva eso? ¿qué pasa? ¿hay algo que irrita? dice ¿cómo es posible que no vamos a avanzar con esto? yo creo que el hecho de ser padre aunque no necesariamente hay que ser padre para tener sensibilidad como uno no necesariamente tiene que ser pobre para tener sensibilidad con la pobreza ¿cierto? el hecho de ser padre y obviamente uno siempre cuando ve a una niñita que lo está pasando mal que ha sido abusada uno siempre piensa en sus hijos y eso a uno le da mucho más sentido para seguir trabajando en este tema naturalmente que yo le pregunto a cualquier papá mamá que nos está escuchando ¿qué es lo que más le importa en su vida? no tengo ninguna duda que todos van a decir mis hijos que ellos crezcan sanos sin traumas que sean felices protegidos que no tengan dolores espantosos entonces todos estos niños de nuestro país que tienen sentimientos que tienen sueños que tienen que crecer sanamente tienen que ser nuestra prioridad ellos no son el futuro de Chile son el presente y tenemos que actuar hoy senador le quiero agradecer enormemente por estar junto a nosotros desearles muchísima suerte en esta campaña que esperamos que ustedes que nos están acompañando también suscriban la pregunta es simplemente contestarla tal vez puede ser un poco más o implica un poco más de reflexión queremos saber ¿son los niños hoy la prioridad en nuestro país? al parecer no lo son por eso este llamado de atención queremos preguntarle a usted ¿quiere que los niños sea la prioridad en nuestro país? entonces suscriba a la campaña www.amimetoca.cl gracias por acompañarnos gracias Rayana nos vemos la próxima gracias